Mi nombre es Juanma Partida, tuve el caso con el abogado Rafael Gómez y se lo recomiendo a todos los hispanos, en español y en inglés. Me fue muy bien, tiene unas secretarias muy adorables que hablan el idioma y lo pueden ayudar en todo. Recomiendo al abogado Rafael Gómez para cualquier caso de accidente, divorcio, bancarrota, cualquier trámite legal.